Vivir Agradecidos, y justamente hoy queremos darles este encuentro a todos porque vamos a hablar de la gratitud, y la gratitud es el tema del mes en nuestro círculo, Sofía, que es nuestra membresía digital de Sofía Online, que es un espacio donde quienes se suscriben acceden a contenidos exclusivos, también a charlas, talleres, estas charlas que tienen lugar una vez por mes y que hablan de un tema en particular, en este mes justamente hablamos de la gratitud, y por eso Virginia Gawel es nuestra invitada de lujo. Nosotros ahondamos muchísimo, profundizamos, queremos darles una visión muy honda de lo que es para Sofía, hablar de estos temas, y bueno, Virginia, te quiero dar la bienvenida, te quiero agradecer muchísimo por este encuentro, por esta charla, y preguntarte un poco, ¿qué es la gratitud? ¿Por qué hablamos de gratitud y por qué es tan importante? Empiezo por agradecer el estar aquí, soy parte del staff de Sofía desde hace muchos años, ni siquiera sé cuántos, 15 o algo así, pero mucho tiempo, entonces puedo decir que es un lugar transparente y que vos misma sos como se te ve hoy. Creo que todo el esfuerzo que uno puede hacer en la vida para trabajar sobre sí y en este mundo que es desafiante, es ir logrando coherencia. Esa coherencia es costosa entre lo que uno muestra y lo que uno es, entre lo que uno hace en el trabajo y lo que uno se manifiesta en su vida personal, pero esa coherencia nos va volviendo redondos, por decirlo así. Y lo mismo me pasa con la Fundación Vivir Agradecidos, estoy desde antes de que se llamara así, y celebramos esta semana los 10 años, y cuando yo brindé por la Fundación, mi brindis fue por eso, por la transparencia, porque tengo allí amigos, mis confidentes, mis compañeros de andanzas y de aventuras, y gente que se acerca sanamente a buscar algo que no es un delirio, que no es un delirio es que hoy también se nos presentan tantos caminos ligados supuestamente a la espiritualidad, y algunos están muy delirados para lo que yo entiendo que es trabajar sobre sí. en pos de esa coherencia. Y hay otros que son muy arraigados a la tierra, que uno tenga una vida, como una casa de dos plantas, la planta de abajo bien constituida para que sostenga bien la de lo trascendente, la de arriba. ¿Y qué es la gratitud? No estoy segura de poder definirla apropiadamente, pero diría que, por un lado, es algo que emerge, emerge cuando no damos por dado, valga la redundancia, eso que hay. Me viene a la mente las familias en que sucede esto, y en la mía a veces lo hacemos, cuando se bendicen los alimentos antes de comerlos. que el alimento llegue al plato, ahí empieza una cadena de gratitudes muy larga, es un tomar conciencia de eso que es lo no dado. Uno puede agradecer trascendentemente a Dios, a la vida, al universo, pero está la cadena horizontal que hace que nuestra vida funcione. Si estamos en un hospital, hay un enfermero que se ocupa de nosotros. Si estamos en apuros porque hay una inundación, hay un vecino que nos da una mano. O sea, hay cosas inmediatas y la gratitud surge espontáneamente, ni bien tomamos un poquito de conciencia. Pero la gratitud también puede ser una práctica. En lo personal diría que aliento a que lo sea, porque al ser una práctica es una autodeterminación de que cuando me siento feliz, puedo ver hacia qué agradecer. Y cuando está dificultoso, puedo tomar la práctica para no dejarme caer en el pozo. Me pasó esta semana que habían salido demasiadas cosas mal referidas a salud de seres queridos, incluyendo a mis perros, y me había opacado mucho. Y estaba yendo al aniversario de la fundación. Y me parecía muy impoverente ir tan opaca, porque si bien eso me aflige, hay un montón de bendiciones en mi vida. Entonces apagué la radio y empecé a decir en voz alta, todo lo bello que hay en mi vida, todo lo bueno, todo aquello por lo cual yo puedo dar gracias hacia lo grande y hacia lo horizontal. Y empecé a mencionar la salud de mi mamá, el trabajo que tengo, estas cosas hermosas que puedo hacer. Claro, y aún en un momento difícil, en este tiempo de mi vida, resultó aplastante, en el mejor sentido, o aliviante, ver el peso que tenía todas las bendiciones. Pero las tuve que decir así, como una oración, como enhebrar las cuentas de un rosario. Entonces ahí no es exactamente un acto espontáneo de la gratitud, sino una práctica, una intención de, puesto que estoy así, a ver, para Virginia, para Virginia, ese detenerse. Brother David, que para quienes no lo conozcan, estaba yo mientras empezábamos buscando alguna de las fotos con las que más resueno. Esto es del libro Celebration, es un libro que hicimos en la Fundación Vivir Agradecidos, que tiene su propia editorial, con fotos de Diego Ortiz Mujica, y estas fotos fueron tomadas en un viaje muy loco y muy bello que hicimos a Patagonia. Y ahí está Brother David hace 10 años, que yo decía, es un señor muy mayor de 87, ¿cuánto va a durar esto? Y ahí anda con sus 97, trotando por el mundo, y recalando en Argentina, que es su lugar hoy como eje. Brother David, yo llegué a él, conceptualmente, porque es también psicólogo, además de monje benedictino, es máster en arte, y tiene 97, nació en Austria, y su estandarte es justamente la práctica de la gratitud. El lugar de base que él elige es que se llega a la felicidad a través de la gratitud. Y que no es que uno agradezca porque es feliz, sino uno va pudiendo ser feliz porque es agradecido. Y lo más importante... Virginia, es una decisión, en algún punto es una decisión de cada día, ¿no? Es como un compromiso que uno asume con uno mismo y con su entorno. Sí, sí. Digamos que, como te decía, puede ser algo espontáneo. Inclusive diría que, en esa decisión, en que uno hace una práctica, que la práctica él la divide en tres pasos, hace de la gratitud una intención. Hoy voy a practicar esto con mi pareja, con mis hijos, con la naturaleza, con los vecinos. Entonces, hay una atención dirigida a que la vida no transcurra en automático. Porque me acuerdo y digo, ah, voy a dejarle un mensajito a alguien, aunque más no sea eso. Hacer un acto de gratitud por hora, por ejemplo. En cada hora, justa, hacer un acto de gratitud. Decirle algo a alguien en la calle, alguien de casa, o si no, así hacia lo alto, como cada uno lo sienta. Esa práctica, hoy sabemos que, va facilitando en el cerebro que cada vez aparezca más espontáneamente. ¿Por qué? Porque en el cerebro están fortalecidas las redes neuronales que más usamos. Cuando uno aprende, por ejemplo, en un idioma nuevo, un vocabulario, yo me inscribo en los azulejos de la cocina, en los cerámicos de la cocina, el vocabulario nuevo para cada vez que entro, fortalezco las neuronas. Hasta que me queda la palabra. Entonces, eso, hay un momento que de ser funcional, se vuelve en el cerebro orgánico. Esto es, ya es parte de mi cerebro biológico. Practicar la gratitud, hace que se conecten las neuronas en la zona en la que eso puede ser percibido. Pero hay un momento en que el cerebro está tejido de gratitud. Y cuando el pensamiento está confundido, propende por ahí. ¿Cómo lo que hacemos saca músculo dentro nuestro? Si somos quejosos, tenemos unos bíceps de quejas grandes así. Y si somos disconformes, y si somos gruñones. Entonces, practicar la gratitud hace que se vuelva polentosa. Así que, cuando quieras, cuento estos tres pasos de la gratitud. Pero es bonito charlar entre nosotras, que hace tanto que vamos charlando siempre. Sotras les cuento a todos, porque me gusta compartir esto, que es un poquito el backstage de Sofía. Hablamos todo el tiempo, es un mensajito. Virginia Gawel es la persona más amorosa y más compañera que se puedan imaginar. Es la persona que, si te pasa algo, te manda un mensaje muy largo para consolarte y muy hermoso que uno vuelve a escuchar y escuchar y siempre aflora el amor, el desinteresado y la generosidad. Así que eso también te lo quiero agradecer como parte de mi gratitud hacia vos, también hacia las chicas de Sofía, Sabrina, Laura, que están acá también en este espacio y hacia todos, porque entre todos armamos esta red, esta comunidad que es tan hermosa y que nos hace sentir tan juntos y tan acompañados en el camino de la vida. Gracias. Me toca corresponder porque es necesario que en tu trabajo, y esto es parte de aquello que nos convoca. Vos has pasado a lo largo de los años como todos, pero por momentos muy desafiantes. Y la última vez que tuvimos una charla que fue sobre el libro 2021, vos estabas en momentos muy desafiantes, pero ahí estabas cumpliendo tu tarea con la amabilidad de siempre, con el compromiso de siempre y respondiendo a los desafíos de tu vida. ¿no? Entonces, todo eso es muy importante porque a veces las instituciones, las empresas, los medios, que sería de algún modo todo eso, Sofía, tienen una cara, pero detrás es justamente la sombra. Y yo me quedo en los dos lugares tantos años porque está esa congruencia. Así que, eso, esa práctica, es decir, les invito a todos los que estamos hoy, que hay gente por YouTube también y hay gente que lo han diferido, que si quiere se sume al propósito de decir voy a hacer durante tres semanas, 21 días, la práctica de la gratitud. Esto es, en cada hora, si quieren, cada hora para, voy a hacer un acto de gratitud, aunque sea para dentro de mí, para dentro de mí. Podemos extenderlo, a veces digo, le agradezco, aunque no haya sido voluntarios los dinosaurios que participaron de que existe esta computadora acá porque es de plástico. O sea, que ahí atrás hay petróleo y ahí atrás hay seres vivos que están dando soporte a que estén juntos hoy. Y eso no lo da por sentado, no lo piensa, pero es muy importante en ese darse cuenta cómo el corazón pega un saltito, ¿no? De decir, uy, cierto, uy, cierto. ¿Alcanza con decir gracias? ¿Alcanza con este gracias o hay que hacerlo incluso más profundo? Te cuento y les cuento a todos que estamos haciendo también un reto de gratitud a través del Círculo Sofía con nuestra comunidad que esto es a través de WhatsApp. Esto está pasando, que también, ¿no? Son varios días, son 28 días en los que estamos practicando y estamos latiendo en este mismo sentido para acompañar esto que vos hoy nos estás compartiendo. y digo, ¿alcanza con el gracias? Uno tiene que también hacer de eso actos cotidianos más grandes, ¿cómo podemos vivirlo? Y también, que me parece importante porque vos lo decías, cuando estamos en la mala, ¿qué pasa, no? Cuando sentimos que no podemos agradecer nada. Sí, si me pierdo de eso último, por favor, volvamos, porque porque es muy, muy, muy importante. en la práctica a mí me gusta mucho por un lado la cosa pequeñita que es el gesto, ¿qué es el gesto? Que de pronto mi madre se bajó que anda por ahí, mi madre se bajó de mi automóvil el otro día que la llevé a no me acuerdo que a la fonoaudióloga, a lo de la fonoaudióloga y cuando yo me vuelvo a subir que la dejo en su casa había un bombón en el asiento. Eso significa un montón de cosas. Entonces, ese acto pequeñito entre quienes nos vemos todos los días significa un montón de cosas. Pero otras veces esto que señalás, Euge, de lo puntual, ojalá todos hayan vivido esto que voy a decir. Un día alguien nos dice algo que no sabíamos de nosotros mismos o no recordábamos. una vez vos viniste y yo estaba en tal situación y vos dejaste todo lo que tenías por hacer y era tu cumpleaños, ponele, fuiste a buscar mis chicos a la escuela, dejaste algo que se pudiera comer en la heladera, todo eso que vos me resolviste práctico para mí fue de tanta importancia. O sea, eso, el gesto puntual de alguien o un gesto de la manera de ser de esa persona. Cada vez que yo me acerco a vos me das la palabra precisa y luego es como un apapacho, como dicen los mexicanos, ¿no? Como, inclusive cuando meto la pata muy mal metida me lo decís de frente, no me apañás, pero después me das un abrazo porque sabés que voy a intentar reparar eso. O sea, un rasgo del modo de ser del otro o un gesto que haya tenido ese otro. O sea, el agradecimiento muy específico, muy específico. Eso es muy importante, el agradecimiento, la gratitud general y la gratitud pensada, específica, que escribiríamos en una carta o en unos votos matrimoniales o algo así. Me gustaría ir porque después desde acá va a ser más fácil ir hacia cuando los tiempos no son buenos. Brother David señala tres etapas en la práctica de la gratitud, inclusive en la práctica en cualquier momento. La primera es detenerse. En inglés es stop, look, go. Como es fácil, se lo suele decir en inglés. Stop, entonces es me detengo. Me detengo. Me detengo es que voy a mil, estoy acelerada, estoy en mi rollo, estoy ocupada con muchas cosas, no tengo tiempo, voy a meditar, pero no ahora, después, porque se me hizo. Me detengo. Y me detengo no puede tomar dos minutos. Me detengo. Me detengo en mi automatismo. Look es observar. Observo cómo estoy logrando. Observo y en esa observación pondero lo agradecible, aquello digno de gratitud, aquello que se me está pasando. me vuelvo consciente, es un modo de volverse consciente, solo que en ese caso específicamente respecto de todo lo agradecible. Y luego es go, sigo, vuelvo al mundo. Pero puesto que detuve mi mecanicidad y puesto que modifiqué la actitud, vuelvo con otra conciencia, vuelvo de otro modo, vuelvo hasta veces con otra actitud corporal. y esos tres pasos uno los puede repetir cuantas veces sea necesario, porque nos van a fortalecer en los buenos tiempos para que los malos sean más vivibles. Así que, ¿querés decir algo de esto, Euge? Me quedo porque nos habla de la transformación, que todo esto que vamos viviendo y que nos atraviesa y que nos lleva a este ejercicio que vos nos proponés, nos lleva a transformarnos necesariamente, nos lleva a abrazar nuevas formas de estar en el mundo, de ser más conscientes, de este bienestar consciente que vos me decías cuando pensábamos el título de esta charla, que es estar presentes en ese querer estar bien con nosotros y con los demás. Sí, sí, y hoy en día a mí me, hace muchos años que me interesan las neurociencias contemplativas, que se llaman así, y que se ha ido midiendo los cambios cerebrales que se producen a partir de estas prácticas y en esa medición se ve que, se ve como el cerebro se va transformando en la medida en que uno intencionalmente va produciendo un bienestar en el mundo, o sea que el bienestar tiene su ciencia, tenemos que reconocer los psicólogos particularmente que debiéramos encargarnos del tema de la felicidad, que de la felicidad no se habla en la universidad, es todo psicopatología, es todo enfermedad, es todo mecanismo de defensa y demás, entonces poder ver y qué, de qué manera se logra que una pareja funcione, de qué manera se buscan amigos que colaboren con que en otro la vida sea más vivible o mucho más que eso, provechoso, de qué modo podemos ayudarnos a desarrollar talentos, o sea, hay toda una ciencia del bienestar, ese es Tashi, tengo dos pernos, Tashi y Shulbe, Tashi está necesitando salir, les pido un segundito, pesa 50 kilos, si Tashi quiere salir, Tashi tiene que salir, Tashi es un bebote gigante, que yo soy como una tía, que le pido fotos y videos a mamá Virginia y ella me las pasa, ahí está, ahí atrás pasó, qué amor, si ven un velador pasando es Jude que tiene joyar Isabel y no, me parece un velador caminando, entonces, este Stop, Look, Go es el ejercicio, he estado en comunidades trabajando en donde de pronto suena un gong o suena una campana o coordinando yo misma retiros, de hecho, en Vivir Agradecidos también coordinamos retiros y de pronto en medio de una jornada suena un gong y uno se detiene, cierra los ojos, respira, se distiende y observa, Look, luego hay otro gong y uno vuelve a hacer lo que estaba haciendo, alguien estaba barriendo, alguien estaba haciendo la comida, alguien estaba, lo que fuere, entonces, ese detenimiento lo que hace es llevar, sí, conciencia, tengo la la ilusión o la certeza de que cuando hablo mi inconsciente de tantas cosas que hay en mi árbol de pensamientos toma aquellas cosas que sean más útiles para quienes estamos aquí reunidos hoy, creo que si hay un modo hermoso de morirse es con un gracias en la boca y yo he acompañado a personas que se van en gratitud y teniendo cualquier edad, teniendo cualquier edad, cualquier edad es que puede ser un adolescente, un niño, una persona muy mayor, pero poder irse en gratitud es un muy buen modo de irse, pero para eso es más fácil si las neuronas están fortachonas y uno fue pudiendo practicar para que eso ya esté instalado, está instalado, entonces nace de modo natural, en relación a lo que preguntabas hace un ratito sobre los tiempos difíciles, ¿querés reformular la pregunta por favor? Cuando a veces sentimos que porque nos pasan cosas que no esperábamos, porque hay mucha incertidumbre en nuestra vida, porque tenemos grandes dolores como pérdidas, crisis, separaciones, sentimos que no tenemos para agradecer, sentimos, no podemos ver la luz, vemos solo que la noche oscura nos tapa, nos ciega de alguna manera y es también razonable cuando uno pierde un ser querido, cuando uno le diagnostican una enfermedad complicada, en esos casos, en esos momentos, ¿es más difícil o siempre podemos encontrar la manera y cómo encontrarla? es humanamente más difícil y hasta a veces lo que uno encuentra aún en un practicante es ganas de morirse, por ejemplo, abdicar de la vida, métansela en el bolsillo, no la quiero, universo, te la devuelvo, si esto va a ser así, no la quiero, y es normal, es natural, es parte de lo que nos señala como humanos, hay veces en que tenemos un peso de realidad tan fuerte que a lo mejor en nuestra vida personal no está pasando nada catastrófico, pero la catástrofe es ajena o la catástrofe sí, es colectiva, entonces en esos momentos es difícil saber cómo meter el tema de la gratitud, por dónde entra, y es una pregunta que se le suele hacer a Brother David, obviamente Brother David no es el único que habla de la gratitud, de hecho, las tradiciones de sabiduría todas instan a la práctica de la gratitud, inclusive en el budismo por ejemplo, se habla del regocijo, regocijarse en todo lo que hay, la gratitud como un modo de regocijo, inclusive de regocijarse porque el otro existe, porque el otro es como es, pero es muy difícil imaginarse hoy, por ejemplo, dentro de los 100 millones de personas que están sin tener la tierra de su país bajo sus plantas sin haber elegido el exilio, o sea que los refugiados son 100 millones hoy, es mucho más de lo que vive en nuestro país, por ejemplo, es más que un país, y es muy difícil imaginarse esa instancia y decir qué puedo agradecer de esto, qué puedo agradecer de que están bombardeando mi país, qué puedo agradecer de esto. Brother Dave viene de Austria y él tuvo su paradoja de lo que es el agradecimiento en tiempos difíciles cuando de pronto en su pueblo de Austria se escucharon venir aviones y él corrió a refugiarse en una iglesia debajo de los bancos, y hubo un bombardeo que hizo que al poco ratito él saliera y todo lo conocido no estuviera más y en ese momento fue la paradoja de agradecer estar con vida y agradecer que estuvieran con vida ciertos seres queridos que todavía estuvieran en pie ciertos lugares uno agradece la catástrofe que no fue dentro de la catástrofe que sí fue pero lo que a mí me vuelve sólida la práctica de la gratitud es que lo que él dice es que cuando no hay nada que agradecer lo que uno puede es tomar la posibilidad de protestar o sea a lo que nos invita es a ser activistas ante aquello que no podemos agradecer una imagen más sencilla estamos en el norte de nuestro país vivimos en un pueblito sin molestar a nadie en un pueblo de una vida muy sencilla y se instala una minería a cielo abierto y el río que alimentaba de agua a nuestros animales a nuestras familias está lleno de porquerías ahora y está muriéndose nuestra hija ¿qué hay para agradecer allí? lo que hay para agradecer digamos lo que uno no puede agradecer lo puede convertir en un modo de activismo hay veces en que alguien ni siquiera puede eso entonces yo puedo tomar el activismo que el otro no puede hacer para ver qué es lo que yo puedo hacer eso condice mucho con mi temperamento toda nuestra familia es activista solo que me enteré de eso ya bastante grande que hacíamos lío y que siempre tratamos de hacer cosas para que las cosas cambien para mejor sea en la biblioteca la salita de los auxilios es un pueblo pequeño entonces bueno cada uno de nosotros ha intentado eso hay una foto que no está en ninguno de los libros es una foto más vieja de Robert Davis en donde se lo ve a él joven en una plaza de Europa con una sombrilla de muchos colores cuando no se usaba un gran paraguas pero oficiando de sombrilla de muchos colores sentado solito en un banquito diciendo no me acuerdo qué guerra pero digamos no a la guerra en el Golfo un monje claro todo periodista que pasó por ahí le sacó foto a ese monje o sea ese monje marchó por distintos diarios marchó por distintos países ese solo hombre con una voz expresándose entonces tomar la oportunidad de hacer la diferencia aunque sea una pequeña diferencia eso es muy importante y en algún momento eso apacigua nuestro interior como para que podamos a unas instancias difíciles ejercer la gratitud manifestar la gratitud en círculosofía otro de los temas fue la aceptación y hablábamos un poco de esto de aceptar lo que nos toca vivir que por supuesto va a haber claroscuros en esa experiencia y de que esto no se trata de resignarse y esto es esto que vos nos decís que uno frente a estas situaciones de dolor propio dolor colectivo de lo que nos toca atravesar como humanos y como humanidad uno siempre puede hacer algo y eso ese espíritu es el que también nos hace sentir agradecidos de poder estar en el mundo sí sí totalmente de pronto me viene Ana Frank uno imagina esa nenita ¿qué podría ser una niña? me viene un ejemplo más cercano mi mamá se crió en un orfanato o en dos orfanatos y más porque mi abuela murió a los 21 años y cuando mamá era pequeñita y estaba en uno de los orfanatos tenía 5 años eran esos lugares con muchas camas donde había un régimen militar muy estricto y muy cruel y su amiguita de aquella época su mejor amiga estaba muy enferma esa historia termina en que al poco tiempo fallece su amiguita y mi mamá estaba cada una en su camita en las camas consecutivas y Angelita tenía frío y uno puede decir ¿y qué tiene para dar un niño huérfano de 5 años en un orfanato? ¿qué tiene para dar? y mamá dio lo que tenía el calor de su cuerpito hizo algo prohibido que fue acostarse con la nena y darle el calor de su cuerpito entonces hay grandeza por todas partes y esos actos reconfortan aunque Angelita no haya podido agradecer en la formulación hay ahí un espíritu reconfortado entonces lo cuento porque es importante no disminuir nuestra capacidad de hacer una diferencia en la vida de alguien en la vida de alguien es en la vida de un animalito en la vida de una planta y en la vida de las personas todo eso es muy importante todos somos artífices de algo que puede provocar gratitud es decir dio el calor de su cuerpo y dio su amor sin duda que sí qué hermoso eso Virginia gracias por traerlo Eugenia la mamá de Virginia es un ser hermoso seguramente la conozcan quienes te sigan en las redes porque vos sos de publicar cosas muy bellas de tu mamá porque es una persona excepcional y que ha transitado también un camino muy difícil y sin embargo ahí está agradecida de esa vida de esa longevidad que tiene y esa sonrisa eso nos lo dice pensaba en tu mamá y en cómo encontrar maestros de la gratitud como ella como Frater David como los más grandes maestros pero también los maestros más cercanos a lo mejor cómo reconocerlos es muy importante porque esa maestría de lo que es la gratitud a veces está en personas que no han podido tener la posibilidad de instrucción que sí tuvo Frater David hay veces en que es gente muy simple que está pudiendo aquí es tan común llevarle no sé a tu médico pagarle la consulta pero le llevas huevos caseros le llevas una mermelada ese gesto de decir que es la diferencia entre un regalo y un presente estuve presente haciéndote esto y ese gesto es algo inconmensurable hay gestos cuando yo era chiquita hubo un estuve muy grave de salud y hubo un médico el doctor Silvio Melgarejo Andino que vino a mi casa todos los días a atenderme y cuando le dijo a mi mamá yo voy a tener que venir todos los días mi mamá dijo doctor yo no puedo pagar eso y yo no le dije que usted me tuviese que pagar lo que le dije es que voy a venir todos los días y vino todos los días por tres meses hasta que yo pude respirar por mi cuenta y salir adelante entonces hay nombres en nuestras familias así como hay nombres que pueden generar resentimiento dolor hay nombres hay presencias que están para siempre él murió muy joven pero sigue vivo en nosotros entonces esa persona es maestra está ejerciendo un acto de maestría y también dentro de la naturaleza los animales son maestros de gratitud unos muy evidentes son los perros porque son tremendamente afectuosos y demostrativos de todas las gratitudes posibles cuando uno levanta un perro de la calle que ha sido apaleado que ha sido muy maltratado ni bien va tomando confianza demuestra gratitud pero también la demuestran los animales salvajes silvestres mejor dicho en medio de la naturaleza hay un documental muy breve que cada tanto aparece en youtube de un santuario de animales un santuario enorme donde un hombre se ocupó de salvar a una población de elefantes y un día ese hombre después de muchos años partió y los elefantes lo supieron y está la filmación del fenómeno de todos los elefantes yendo hacia la casa de ese hombre a dar la despedida final a ese hombre y uno dice ¿y cómo? ¿cómo saben que murió? ¿y cómo saben de decir gracias antes de que ese hombre termina de partir? o sea también esos grandes maestros los niños todo lo que vive agradece una planta agradece agradece el cuidado de alguna manera y hoy se sabe la intensa vida que hay en una planta claro que sí ay qué lindo eso qué conmovedor y cómo nos conmueve ese espíritu que es lo que es el espíritu también que nos hace a nosotros humanos que también se reconoce en otros seres de la naturaleza y cómo eso chiquitito nos cambia nos cambia el día nos cambia la vida muchas veces nos cambia y sin embargo cuando uno transita en la calle y uno percibe esta coraza a lo mejor esta falta de abrirnos más y por eso también el título de la charla era abrirnos a la gratitud abrirnos al otro en definitiva abrirnos al mundo abrir el corazón grande sí sí totalmente mira me nace yo viví 25 años en buenos aires o sea me crié aquí y volví aquí hace 17 años hace 4 años que no voy no vuelvo a buenos aires pronto tendré que ir pero sé lo que es vivir allí sé lo que ha sido el trasplante cultural el choque cultural el encontrar esa esa velocidad y en esa velocidad la falta a veces de amabilidad de gratitud un segundito Tashi no mamá no 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 amo este momento ven acá amo Virginia con Tashi Tashi está está pobrecito también hay que entenderlo su hermano está recién operado y hace una semana que no pueden jugar entonces él trata de jugar con lo que pueda y lo que puede es una vasija grande así que la ha volteado en mi última conferencia y bueno está tratando de entretenerse con lo que puede pobrecito pobrecito los dos ahí vamos creo que también es esto en la gratitud no hay blandura en el reconocimiento hacia el otro lo que hay es la posibilidad de poner límites como en este caso que es no en este caso es un no suave puede ser un no mucho más contundente según haga falta pero lo que va pasándonos en las grandes ciudades y en occidente en particular porque no es lo mismo en grandes ciudades de oriente de la India por ejemplo es que dice Joan Halifax una psicóloga transpersonal que trabaja con pacientes terminales que en occidente tenemos el pecho duro y la espalda blanda entonces estamos cerrados y encorvados en tanto que debemos reeducarnos para tener el pecho blando y la espalda fuerte de modo de ir así hacia el mundo el brother fue esgrimista de modo que tiene toda esa postura aún a esta edad ¿no? y él va así él va sonriente y aún quien no sabe quién es este hombre responde a eso un niño pequeño si compra algo en algún lugar la persona es sonriente y amable en quien vibra en esa disposición a ser agradecidos y ser gentiles recibe algo de eso y aún en las grandes ciudades la disposición a ver quiero ir por aquí el sistema nos necesita tristes nos necesita enfermos nos necesita clientes clientes tristes e insatisfechos que van a satisfacerse comprando cosas entre esas cosas medicamentos para no estar así comida para no estar tan triste de bajón es decir que hay un sistema que alimenta la tristeza inclusive el modo que tenemos de informar en nuestra cultura entonces lo que nos va pasando es que nuestro inconsciente desarrolla una terrible habilidad para detectar lo tremendo o sea por ejemplo una mujer recibe la noticia de que va a ser mamá y ven mujeres embarazadas por todas partes ¿qué pasó? ¿florecieron? no ahora las ve porque le acaban de dar esa noticia alguien se quiebra un brazo y aparecen yesos por todas partes ¿por qué? y porque y alguien se enamora de alguien con un auto azul y ve autos azules por todas partes o sea nuestra percepción es selectiva si se nos educa para una mente amargada vamos con un lápiz subrayando todo aquello que nos colabore con eso si en cambio nos autoeducamos en la gratitud vamos encontrando cosas agradecibles aún en cualquier ciudad áspera y de pronto no sé una amiga me contaba del otro día de decir voy a que es algo que yo suelo practicar voy a decirle cosas lindas a la gente en la calle y empezó a ver de verdad chino el rostro de esa señora mayor señora disculpa qué rostro tan armónico tiene y qué bonita le queda esa capa que tiene sobre los hombros y quería decírselo cuánto decía que a nadie le decía algo bonito a la señora pero a nadie se le dice algo bonito entonces poder decir eso la otra vez hice eso con unos chicos que me abrieron la puerta de la frutería y cuando salí me llamó la atención porque en general chicos de 12 años cuando salí estaban afuera y les dije la verdad te quiero agradecer eso porque el modo educado amable en que hiciste eso y lo que dijo el chico es nosotros somos educados porque la educación te abre las puertas a la vida por eso elegimos la educación y se fueron los dos modestamente en una sola bicicleta porque no tenían dos y fueron tan gentiles en el modo de decirlo en el mirar a los ojos al decirlo entonces esa actitud nos va disponiendo a ir hallando aquí y acá cosas admirables cosas bonitas y a no quedar tan capturados por una mente condicionada por los vendedores de desgracia me viene a la cabeza un correo que llegó de una lectora que nos decía justamente con respecto a este tema que había querido agradecer el trato que le habían dado en un supermercado y que solo había disponible el libro de quejas no había un libro de gratitud para decir qué bueno qué bien que me trataron acá y decía quizás empezando a cambiar pequeñas cosas culturalmente podamos abrirnos también a esto más luminoso a esta experiencia más humana más cercana qué interesante que tecile qué gracias me quedo con la anécdota me gustó eso a veces está en ciertos lugares que es el libro de visitas donde uno puede decir lo hermoso que lo pasó o lo bello que es el lugar pero es cierto el libro de gratitudes estaría muy bueno claro que sí sí es otro enfoque creo que el camino es al revés de donde veníamos y el participar de una vida desde donde donde se ejerza la gratitud con frecuencia nos nos coloca en otro punto de vista nos permite ver matices distintos y donde sólo había desgracia encontrar que hay oportunidad encontrar que es una palabra muy importante en la en la manera de exponer su su modo de brother David encontrar la oportunidad la oportunidad de aún en medio del pesar de hecho tengo 61 años tiempo suficiente como para mirar mi vida en perspectiva y decir ya no son sólo palabras que le agradezco al antagonista les agradezco a ciertas personas que han sido muy malas conmigo muy malas pero hoy en retrospectiva veo cuánto bien me hizo eso cuánto cuánto me regaló ese antagonista esa esa persona que me fortaleció y me me hizo sacar algo bueno de mí que sin esa persona mejor no hubiese florecido en el momento no es muy difícil querer ver la oportunidad hay que darse tiempo a veces ¿Euge? me parece que se quedó ahí está se cortó no sé si hay preguntas de la gente mirá justo con respecto a eso en YouTube Lorena pregunta ¿qué hacer cuando uno practica la gratitud hacia el otro y el otro nunca se da cuenta y no lo valora o lo subestima? sí bien es muy importante Lorena tu pregunta un día me di cuenta de que somos tenemos anemia afectiva es decir que la persona anémica con frecuencia o muchas personas anémicas no es que no consuman hierro suficiente sino que no lo pueden absorber no lo pueden asimilar aún tomando suplementos de hierro y hay veces en que el condicionamiento afectivo de alguien es tal que por más que reciba amor gratitud y demás desde los demás no puede abrirse a la gratitud es impermeable es impermeable a eso con lo cual está aislada abroquelada y anémica de amor anémica de frescura entonces cuando damos gratitud y el otro no la puede tomar necesitamos saber que está respondiendo a un patrón al que hemos sido para el que hemos sido todos educados ¿qué decimos cuando alguien nos dice gracias gracias Flavia gracias Sabri ah de nada por favor faltaba más decimos falta pero si no fue nada ¿qué no fue nada? ¿cómo que no fue nada? entonces hay una manera en el inglés que es you're welcome ¿no? le doy la bienvenida le doy la bienvenida Eugenia mi madre cuando le agradecen sus enormes múltiples gestos de generosidad porque mamá dice que vive en el cielo que estuve en el infierno viví en el purgatorio y ahora estoy en el paraíso y su paraíso es hacer cosas para los demás por lo tanto todo el barrio todo el mundo la adora la quiere la agradece y ella agradece con un licorcito un tejidito unos bizcochitos entonces eso quien se levanta teniendo a quien agradecer tiene ya el día con otro sentido entonces el poder a veces hacerle notar al otro no me digas de nada hiciste esto hiciste lo otro abrite abrite dejame que yo te agradezca porque a mí me hace bien si no es como darte un regalo que me digas no no te lo tomo tomá mi agradecimiento y disfrutalo Eugenia cuando le decís gracias pero que rico pero que lindo que lindo me salió o sea no dice ay no por favor me salió todo quemado pero que lindo que te quedan esos auriculares ah no los compré los compré de ofertas son viejitos no podemos decir simplemente viste que linda como quedó el pelo por ejemplo somos educados para cortarnos la cabeza entonces abrirse a la gratitud es abrirse a que salga de nosotros y abrirse y viene muy bien que recordaras el título de este encuentro abrirse para que ingrese a mí eso para que ingrese porque eso nos hace sentir también valiosos y fuertes hace viene con frecuencia el tema de la muerte porque es parte de aquello en lo que trabajo y cuando hay clases y congresos y todo eso entonces para mí es algo que alecciona que permite un montón de cosas ser comprendidas desde otro lugar el año pasado una alumna empezó un curso y al poco tiempo dio aviso de que no iba a poder seguir porque la habían internado y el pronóstico así súbito en sus 52 años era que no podía salir de ese hospital me pareció que a lo mejor no la conocía que a lo mejor era demasiado dramática su mirada que estaba asustada no era así y tengo permiso suyo que ya no está aquí vivió tres meses más permiso suyo para contar esto ella dijo en ese momento verdaderamente no va a haber gran diferencia entre que yo esté o que yo no esté no tengo hijo no tengo pareja en la oficina si yo estoy o no estoy da igual en la escuela donde trabajo da igual si yo estoy o no estoy vendrá alguien que me reemplace pero yo no hago la diferencia en la vida de nadie entonces yo le propuse si tomaba la posibilidad de avisarle a todos sus conocidos sus compañeros de oficina sus compañeros de la escuela sus familias sus compañeros de secundaria de primaria que estaban partiendo y bueno porque confió en mí lo hizo y yo agradezco ese gesto de confianza porque lo que encontró fue que siendo que la cuidaba su hermana a tiempo completo su única hermana empezó a armarse una posta de gente para estar las 24 horas completas cuidada por alguien alguien que le leyera y se iba Susana y venía Raúl que se quedaba hasta las 4 y se iba Raúl y los jueves a las 5 hubo tanta gente que sostuvo esas 3 veces que el final fue decirme voy sabiendo mi amada miren que diferencia porque esa gente ella le dio la posibilidad de la gratitud porque cuando yo estuve mal vos siempre estuviste porque vos te ocupás de los chicos como nadie porque vos y la valentía con que ella muy pronto asumió que si se iba a ir muy pronto habló de eso muy pronto pudimos afrontar el tema muy pronto tomó esto que una otra persona a lo mejor lo habría rechazado yo le dije sos un alma vigorosa y ella tomó eso y escribió un poema de gratitud que se llama alma vigorosa en donde agradece a todos y también se agradece a sí misma le agradece a su cuerpo al que va a dejar de habitar y le agradece a su propia alma vigorosa de poder estar fuerte sosteniendo eso que era tan dramático en ese momento agradecerse a sí mismo es una práctica no egoica que está bueno para abrirnos a la gratitud ajena todos los días antes de dormirnos o en algún momento que tengamos un poco de paz decir a ver en este día de hoy ¿qué me agradecería yo? y también pongamos a la Mariana de hace 10 años ¿qué le agradecerías? ¿qué le agradecerías a la Euge vos a la Euge de hace 20 años? en algún momento hiciste el sacrificio de estudiar y hoy seguro que si no hubiese estudiado lo que estudiaste no estarías ni en Sofía ni con todas las responsabilidades y haciendo esto del modo en que lo haces entonces uno mira a aquella chica que se privó de tantas cosas y le decís gracias porque me metiste en el carril de mi vocación y ese autoagradecimiento va permitiendo la porosidad de ese pecho abierto a la gratitud de los demás sin sentir culpa de tomar la gratitud de los demás es muy necesario no decir de nada Diana nos habla del gozo y te pregunta dice brother David también habló del gozo y cómo podemos incorporarlo a la práctica de la gratitud de esto que vos decís de gozar sí es maravilloso ver cómo él disfruta es un hombre gozoso en el retiro que dimos el año pasado él estaba en Argentina yo daba mi parte del retiro son los domingos a la mañana y terminan al mediodía y el retiro terminó después de mi presentación estuvo él respondiendo preguntas desde arriba del escenario y respecto de esto él lo que comentó es que cuando él empezó a ser un monje todavía se acostumbraba y por bastante tiempo a la noche a tener el cilicio un instrumento de autotortura para autoflagelarse por todos los pecados que había cometido y dale y dale y dale y dale y tuvo que también deconstruir todo hasta él él ha llegado a decir no piensen en Dios háganme el favor no piensen en Dios porque no es lo que nos han enseñado yo pido disculpas en nombre de mi gremio esa cosa así como fue severo castigador hay que pensar de otro modo dice y un día Fabiana Fondevilla que suele ser su traductora cuando el brother dijo esto ella lo miró como diciendo eso es lo que usted quiere decir es esto sí dijo él quien se el si quieren esto es lo que Fabiana creyó que había entendido mal no sé el Dios útero o sea ni siquiera es un señor en Dios útero es otra cosa es otra cosa entonces el gozo es parte de por qué estamos en este plano el disfrutar de de todo lo bello el disfrutar inclusive de las cualidades ajenas disfrutar de de un pedacito de chocolate hay un libro del brother que se llama plegarias para la mañana plegarias para el despertar de la de la editorial de vivir agradecidos y tiene una breve plegaria para cada día o sea que son trescientas sesenta y cinco plegarias yo lo suelo abrir al azar y en una de las plegarias en cada una no es una plegaria formal sino que hay alguna historia muy brevecita es un párrafo y dos líneas ese párrafo describe cómo en un documental el vio a personas trabajadoras de levantar los granos del cacao y y en un trabajo muy duro en tierras tropicales cargar los canastos vaciarlos con mucha delicadeza ir sacándolos y que en ese documental mostraban cómo los recolectores de cacao de granos de cacao no sabían para qué era eso porque nunca habían visto ni mucho menos probado un chocolate entonces alguien había llevado a una plantación chocolate y para todos para muchos toda una vida de trabajar en eso por primera vez ver de qué de qué se estaba ampliando por no conocerlo y por primera vez sentir el sabor y entonces que cada vez que él come chocolate que es algo que a él le gusta mucho puede tardar un día entero en comer una cosita así de chocolate una barbita un medalloncito de chocolate porque va despacito saboreando y el gozo es eso y contaba que le impactó que uno de los trabajadores puesto que el chocolate se había repartido allí pidió por favor si podía llevarse el papel para sus hijos para que olieran el aroma de eso que el papá había podido comer entonces cuando uno ve todo eso también tiene un parámetro para agradecer yo encontré que en mi propia yo digamos soy de madera dramática o sea que propendo a la melancolía al no dramático al pesimismo y si me volví optimista agradecida y pensar que esta es una gran buena época a pesar de todo es porque por empeño y por tener la suerte de haberme encontrado con personas que me pudieron brindar herramientas para eso e igual tengo días muy oscuros como todo el mundo entonces cuando cuando eso sucede me doy cuenta de que el mecanismo de mi desgracia es la comparación y digo de mi desgracia porque soy el caso más difícil que me ha tocado yo creo que a cada uno de nosotros y entre ustedes habrá terapeutas también el caso más difícil es uno mismo entonces cuando uno sufre la mayoría de las veces sufre porque compara lo que le está pasando con lo que cree que le tendría que pasar o cuando las cosas están mal cuando cuando están mejor y por qué ahora están mal y por qué tiene que pasar esto pero me pasa todo a mí pero qué desgracia mi vida va de bajón en bajón entonces cuando uno ve esto y compara en todo caso de esta manera ve los dones de la propia vida es una comparación que da un valor agregado a la propia vida en vez de ponerlo a uno en una triste situación que es situación de víctima ¿no? de decir qué desgracia qué desgraciada soy qué tremenda mi vida ay Dios mío sí más o menos eso ay Lorena me fui muy lejos ¿hay alguna otra pregunta? hay alguna pregunta más si bien estamos ya cerrando y quería preguntarte si si te gustaría compartir vos me hablabas no sé si llegamos a hacer una breve meditación o o tal vez alguna palabra final pero antes teníamos una pregunta también de Beatriz que decía ¿por qué cuesta recibir el gracias y por otra parte en otros momentos reclamamos ese agradecimiento ¿no? y si no nos sentimos como que ay no me agradecieron es cierto claro que sí lo reclamamos por esa anemia la anemia es carencia de entonces si yo no tomo conciencia de los dones de mi vida y si yo no me abro a la gratitud que está por todos lados y que desprecientemente digo no, no es nada pero faltaba más pero no pero todo eso se le llama eso desflexión en psicología desflexión es como es una imagen triste de algo que debiera ya haber desaparecido el planeta que es el torero desgraciada imagen cuando hace la verónica ¿no? entonces corre el paño y el toro pasa entonces cuando vienen las gracias corremos desflexionamos no tomo tu muestra de amor no tomo que me digas que soy valiosa a cuántas le dirás lo mismo o sea tenemos frases hechas inclusive para salir al paso y evitar el monto de agorosidad no sabemos lidiar con eso no sabemos qué hacer con la ternura ni con la gratitud del otro ni con su demostración de amor entonces habilitarnos a eso es una tarea de autorreparación autocorrección autoeducación emocional es como si uno hiciera de rehabilitación esa es la palabra necesitamos rehabilitarnos emocionalmente para poder tomar las gracias del otro y también yo diría esto no lo pongo en boca de Brother David sino a mí el amor incondicional no es una expresión que vaya con lo que entiendo que sea la salud emocional el amor incondicional uno lo da a un bebé a un animalito a una persona que no puede tener algo que es lo que debiera que es el amor en reciprocidad yo te doy y es importante ver que vienen de evolución porque si esa reciprocidad no está hay un momento en que uno se seca en ese dar es una manera poco saludable de dar uno se va inmolando y se va vaciando entonces luego termina reclamando la reciprocidad que nunca estuvo o en algún momento dejó de estar por eso es importante estar atentos a cuando en un vínculo estamos siempre en dadores 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 y no siempre es saludable eso la generosidad es una gran virtud pero hay que compensarla para que sea saludable con un legítimo autocuidado cuánto estoy dando a quién estoy dando y si yo me estoy dando yo me estoy dando descanso yo me estoy dando la alimentación que necesito entonces a partir de eso uno va generando una vida saludable en donde tomo la gratitud doy gratitud me voy abriendo y si la vida se puede transformar de un modo formidable a partir de estas prácticas o sea que justamente contaba estas condiciones innatas de dramatismo y demás porque creo que con la misma el mismo órgano la misma zona del cerebro con que uno puede especializarse sufrir bien sufrir bien poéticamente así como para tener una vida ética esa sensibilidad uno la puede destinar al gozo destinar al compañerismo destinar a crear circunstancias en donde todos agradezcamos como hoy ojalá habernos encontrado entonces ir generando circunstancias dignas de gratitud dignas de gozo el gozo coexiste con las perezas de la vida y son buenos tiempos a pesar de todo son buenos tiempos pero son tiempos en los que sabemos demasiado de la realidad esa es la diferencia con otros tiempos sabemos mucho más todo está mucho más a la vista y qué medida de realidad puede tolerar el psiquismo humano por eso hace falta en ese cuidado de sí no exponerse en demasía a la infoxicación como ahí se dice entonces ser muy cuidadosos al respecto tomamos la pregunta de Laura ahí está Laura levantando la mano sí ahí también nos hablaba Flor Barsena que está presente hola Flor que es nuestra encargada de dar los encuentros del alma mensuales de Círculo Sofía y nos hablaba de la reciprocidad hablar de esto de no dar y tomar y en ese en ese intercambio encontrarnos a ver a Laura que no la puedo ubicar por aquí dónde estás Laura querés que desmutee después de desmutear gracias espérame ahí estás Laura creo que estás ahí a ver si puedes hablar Laura aunque quieran luego subir comentarios a YouTube o preguntas que queden no dejen de hacerlo porque voy a estar atenta Laura hola buenas tardes un placer escucharte un placer escucharte quería agradecer agradecer agradecerte Virginia y agradecer a toda la gente de Sofía a todo el grupo de revista Sofía del Círculo Sofía porque soy una persona ciega y no siempre encuentro la posibilidad de que se contemplen mis necesidades en determinados espacios y he tenido la recepción de todas de todas las chicas de Círculo Sofía y de todas las chicas de los distintos talleres de los distintos espacios para poder interactuar para poder participar para poder sentirme bien para poder sentirme valiosa participo del taller de escritura de Agustina y he participado de otros espacios también y nada agradezco agradezco profundamente el lugar que me dan el respeto que me dan y la ayuda que me dan cada vez que me pierdo porque porque no es sencillo a veces usar la computadora sin ver así que gracias gracias Laura qué importante qué importante que es que hayas expresado esto cuando hablamos de gratitud sabes Laura para que sea una experiencia a lo mejor más próxima les comparto unos videos a los alumnos de mis cursos cuando llega el tema de la gratitud con la práctica de poder abrir los sentidos que es un modo de ejercer la gratitud lo que uno escucha lo que uno ve lo que uno siente cuando abraza o sea los sentidos como proveedores de algo agradecible y quedamos por dado nos tenemos como algo dado y no no es algo dado lo podemos perder desde ya que sí o podríamos no haberlo tenido nunca entonces hay unos videos de unos anteojos que salieron para las personas con ratonismo grave los que ven básicamente en blanco y negro entonces esos videos son de familias que hay uno que lo he compartido se ve que sale el señor para el día del padre o su cumpleaños no sé sale un señor de unos 55 años y bueno le van a hacer el regalo y bueno el señor no es muy permeable esa expresión es el aspecto bueno sí no van a estar feliz cumpleaños bueno el regalo listo así con una cara terminemos con esto lo antes posible están en el parque bueno entonces le dan un paquete bastante pequeño de parte de todos y medio que pone cara de decir entre todos compraron esto qué es esto un Rolex qué es esto cuando lo abren dice un par de anteojos bueno la verdad que no sé si preciso esto pero gracias gracias está bien ponételos papá ponételos cuando se ponen los anteojos ve por primera vez los colores ve por primera vez los árboles el cabello de sus hijos el color de su perro su esposa sus manos y ese hombre duro no puede sino largarse a llorar y creo que la práctica es esa qué estoy dando por dado y vale a la cacofonía qué estoy tomando como algo dado y entrenarse en eso creo que va expandiendo aquello que yo llamo mi vida aquello que yo llamo mi vida lo que pasa Virginia es que a veces eso no es posible es decir es muy lindo lo que decís pero a veces eso no es posible hay personas que por más que nos pongamos unos lentes no vamos a ver entonces no por supuesto sí sí lo que yo rescato es la aceptación y la posibilidad de ponerse en el lugar del otro para tratar de ayudarlo sin pedirle al otro que cambie su situación porque totalmente eso es la inclusión antes se hablaba de integración integrar es bueno te integro te doy la posibilidad te dejo entrar pero vas a tener que hacer el esfuerzo de absorber lo que hay en este espacio como sea y ahora se habla de inclusión la inclusión es no solo te dejo entrar sino que te facilito todos los medios a mi alcance para que vos puedas disfrutar de todo lo que están disfrutando los demás y eso es exactamente lo que agradezco exactamente claro que sí daba ese ejemplo porque por ahí es más cercano que imaginarse no ver y no hay quien no se emocione cuando llega ese momento sin embargo Laura te comprendo desde otro lugar yo tengo mi certificado de discapacidad tengo una prótesis en un pie por un accidente que tuve y también cuando ese pie dejó de estar para mí y no puedo andar en bicicleta no puedo caminar en la arena no puedo estar más en el mar no puedo un montón de cosas desde hace muchos años entonces recién ahí también comprendí lo que significa la inclusión lo que significa lo contrario de la generosidad que es en este ejemplo que doy cuando uno va a hacer compras a un centro comercial todos los lugares para discapacidad están ocupados por autos que no tienen el logo de discapacidad o sea da igual lo ponemos acá si no hay lugar no, no da igual entonces esa esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro abre a la empatía abre al cariño abre a esto que vos decís porque estoy segura de que así como vos estás dando gracias yo te doy las gracias a vos y todos estamos dándote gracias porque nos abrís otra puerta ¿no? otra mirada y bueno me parece que de eso se trata explicitar explicitar expresar es dejar salir lo que está preso Pedro Aznar el querido Pedro que está si alguna vez quieren ver la película que hicimos mientras hacíamos el libro Celebration nos reunimos en Pariloche e hicimos una película en ese primer año en que Brother vino al país y hay muchos momentos allí muy bellos está en la web de vivir agradecidos si buscan por Google vivir agradecidos ahí van a encontrar distintos videos y entre ellos ese video en donde está Pedro Aznar que musicalizó parte del video entonces hay una canción que canta Pedro que entre las cosas que va diciendo como indicaciones para tener una vida plena que no te quede un gracias sin decir entonces como si cada día fuera el primero como si cada día fuera el último que no nos quede un gracias sin decir y eso hace la gran diferencia la gran diferencia es sonreír más y salir en vez de con el resaltador de desgracias y de todo lo que anda mal con esa capacidad selectiva de la mente salir con el resaltador de aquello que es digno de ser agradecido me encanta para cerrar eso Virginia me encanta para cerrar porque que no nos quede un gracias por decirle a las personas que queremos y a todos aquellos con los que también interactuamos cotidianamente que quizás no sean vínculos tan profundos pero que están con nosotros cada día y esta comunidad tan enorme a la que le quiero dar las gracias especialmente a Laura por compartirnos su agradecimiento y a todos los demás que también nos van escribiendo por el chat gracias a todos los esperamos a quienes no conozcan la membresía de Sofía en circulosofía.com allí se pueden suscribir es una suscripción muy accesible y como les contaba al principio hay contenidos exclusivos hay charlas hay encuentros como este que está teniendo lugar hoy abierto para toda la comunidad de Sofía y de vivir agradecidos pero también en estos casos mensualmente nos encontramos en un ámbito cerrado exclusivo para los suscriptores así que te agradezco enormemente Virginia te dejo estos últimos instantes como para que nos des una reflexión final y siempre voy a estar agradecida de conocerte de tenerte en mi vida lo mismo a las chicas de Sofía Sabri a Lau a Flor Bárcena que también se sumó en el último tiempo la verdad que es un placer y es un crecimiento constante estar al lado de ustedes que hermoso que hermoso yo también quiero agradecer la confianza de llevar adelante este espacio hasta ahora que hemos compartido a ustedes que han elegido esta actividad te voy a pedir si se puede tomar nota de todos los comentarios que han hecho y el resto los veré en YouTube y doy gracias enormes a todos los que a todos los maestros de gratitud algunos ya no están en este mundo y nos han dejado libros videos películas pero creo que está bueno hacer una lista de decir a qué familiares vivos o no yo puedo agradecer y qué a qué escritores a qué músicos agradeceríamos y hacer listas de gratitud en estos 28 días además de hacer la práctica concreta de la gratitud tener como nuestro diario de gratitud y ahí a lo mejor escribir puede ser un archivo en internet o puede ser de puño y letra y decir bueno hoy qué cosas agradezco puntualmente pero además tener una reseña y que no nos quedo gracias por decir para mí ha sido y sigue siendo agradecer a mis maestras de la escuela primaria cerraría con esto me quedaba una sola maestra de la escuela primaria sin agradecerle porque bueno yo tengo esta edad y ya todas se fueron yendo y me faltaba la señorita Marta que no pude encontrar nunca y estando en lo de mi dentista obviamente a las estrelladas aparece la secretaria del odontólogo y le dice está la señora Marta de Rebotaro que viene a pedir el presupuesto y yo le digo ay maestro es mi dentro con lo que pude decir o sea en ese momento además la vida genera sincronicidades coincidencias significativas como para que ciertas gracias puedan ser dichos entonces le pedí a la secretaria que le mandara un mensaje de mi parte para ver si yo podía encontrarme con ella y a través de la secretaria me mandó la señorita Marta un mensaje tan adorable diciendo yo tengo tanta añoranza de Virginia si esta mujer ha estado cincuenta y pico de años también queriendo comunicarse conmigo y la vida nos puso así así que nos vamos a encontrar ahora muy pronto para que yo pueda darle todas todas las gracias a la señorita Marta y ella tendrá sus cosas para decir entonces bueno eso que no nos quede un gracias sin decir así que gracias a todos ustedes si te parece abrimos los micrófonos para que cada uno pueda aparecer abramos los micrófonos tiremos la casa por la ventana ahí está porque me hiciste sacar una lagrimita y dije no voy a llorar pues yo lloro y se ríen de mí mis compañeras y bueno yo también yo también pero bueno yo lloro y bueno lloren todas es bonito que así sea llorar de la gente las quiero gracias hasta la próxima gracias gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias que lindo que buen miguito gracias 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 a quienes están muchas gracias muchas gracias hasta la próxima entonces gracias gracias yo también gracias 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 muchas gracias Euge ¿puedes detener vos por favor? bueno ¿no?